La situación del Partido Popular Nacional ha tambaleado a todo el partido en España, también en la Comunidad Valenciana, donde el ascenso fulminante de popularidad de Carlos Mazón podría haberse empañado por esta circunstancia. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se posicionó en un primer momento respaldando la integridad de Pablo Casado, pero ahora pide que el partido no se enzarce en una absurda guerra interna y que todos pongan de su parte para salir de esta crisis. Creo que es el momento de que todos pongan lo mejor de sí mismos, todos pongan lo mejor de sí mismos para que con diálogo y con generosidad podamos resolver esta situación lo antes posible. Lo demás es despistarnos de lo que tenemos que hacer, que es ayudar a la despoblación, ayudar a la provincia de Alicante, ayudar a la Comunidad Valenciana y si me permitís como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana no dejar que no lo estamos haciendo y trabajar por el cambio que tanto necesitamos aquí. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana pide que todos pongan de su parte para salir de esta situación de crisis y ha descartado pronunciarse sobre posibles dimisiones en la cúpula del partido. Carlos Mazón apela a centrarse en los temas importantes y a salir de esta situación cuanto antes. Todos tienen que poner lo mejor de sí mismos con diálogo y con generosidad para arreglar esta situación. Es exactamente lo mismo que dije ayer Andrés y no han cambiado demasiado las cosas. Yo creo que es una postura bastante sensata que creo que también viene bien. Yo también soy militante, yo también soy un asiliado. Yo no solamente hablo como directivo del Partido Popular o dirigente del Partido Popular. He sido mucho más tiempo afiliado de base sin ningún cargo que ahora dirigente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Yo les digo lo mismo, lo mismo. Algunos varones del Partido Popular reclaman que Casado tome decisiones y ataje esta crisis cuanto antes porque ha salpicado a la opinión pública y ha deteriorado enormemente la imagen del Partido Popular. Tenemos que tomar decisiones, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben ser inmediatas, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben volver a unir al partido, la respuesta es que sí. Tenemos que resolver el problema lo antes posible. La cuestión es si después de todo este entuerto Pablo Casado debe dimitir o hay otra forma de reconducir esta situación. Por supuesto. Casado y Egea, claramente. Porque va a pasar como el presidente de un partido que ha destrozado a un partido, así de claro. Conforme han organizado, no han sabido controlar el problema interno del partido, yo entiendo que le va a costar, pero debería de dimitir Casado. Tendrían que haber cambios, tendría que dimitir. Que se vaya.